La empresa Tecnofor realizó un evento denominado Construya Fácilmente el análisis de desinformación con PowerBip en las instalaciones de Microsoft. La presentación de la herramienta PowerBip estuvo a cargo del especialista Jorge Anguinada. A continuación veremos un resumen del evento. Pero visualmente te da otro feeling. Quiero mostrarles una cosa que sea mi información rápida. Entonces, esta nube de acá representa el servicio que hace esta especie de análisis que te dice comienza rápidamente, no nos tomó nada, lo que más demora es registrarse. Porque hay que esperar el mail de vuelta, ¿no? Se va a depurar unos 3, 4 años, ¿no? No, 4 minutos. Talveros en vivo, reportes interactivos, preguntas en lenguaje natural que quedan bien. Les digo, quedan bien en una demo. No quedan lindos, ¿no? Al sugerente canales en eso y se le cae todo. Porque es monstruo. En la verdad no sirve. Te lo cuento. Si estaba el cliente canales sentado acá, bueno, acabo de desvender PowerBip, ¿eh? Sin embargo, hay cosas que hacen que esas preguntas sean un zapato al costado de lo que se puede hacer. Pero queda bien una demo de 3 minutos, ¿todo bien? Y gráficos personalizados. Vamos a hacer, ¿no? Hay que hacer también los gráficos, claro. Mi Pi, mis barras, mi gráfico de expresión. Este... Y uno más, ¿no? Hay unos más nuevos en 2016, muy bonitos. Como de cascada. No, por supuesto. Pero ya. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué dice? Abajo te dice cómo te conectas. De la PC, de la tablet, del móvil. Hololens, ¿no? Que todo el mundo utiliza su LED en realidad virtual 3D para trabajar. Se nota que es un slide corporativo de tu crossover. ¿No? Y como dice tu crossover acá a la izquierda, tu dato puede que sale en la nube. Un on-premises. ¿No? Tercero efecto mío. Es un poco magnético de la ortografía. Casi 10 años. ¿No lo tenía bien? Entonces, cuando el sistema se veía que es un premis. Dejarlo dejo por que estructurales. Un premis significa que en la tierra. Está acá y su centro con un circulato con premis. Entonces, tu data puede estar donde quieras. En el nube o premis en la casi con un juego. Tengo ambas o lo que sea. Esa cosa rara que no salimos. Pero, este señor, personaliza. Se acuerdo. Esto no es su proyecto de la arquitectura. Acá no están todos los pedagos de Power BI. Pero es un plástico para que ya es todo lo que hace. ¿Qué te dice? Bueno. Tendríamos que poner este rapidito, pero eso es cierto. ¿Alguien sabe cuándo nació Power BI? Acabo de presionarme en julio de 2015. O sea, no tiene ni dos años de viaje con esta cosa. Pero si le metes 10 millones de filas, todo bien. No pasa nada. En vez de demorar 30 segundos, demora un minuto y medio. Para cargar. Y ahí todo es un balazo. ¿Ok? Tengo acá. Este número de factura. La fecha en la que se vendió. Después viene la cantidad vendida. Viene el código del vendedor. El vendedor es el 123. Y el código del producto. En este caso no tengo los nombres, tengo el código. Entonces, ¿qué hace usted? Ah, ya sabe que usted en las noventas inventó Buscar B. Ya sabe que voy a usar Buscar B para buscar ese otro lado. ¿No es cierto? Insisto. Si inventaron los noventas, cuando nosotros en Excel entraban unas cosas así cuadradas que se llaman disquets. Que usaban Ramón Castilla y Rosa Merino cuando cantó en el Municipal. Acá. Entonces, en Excel no empezaba nada. Eran mil filas. Buscar B es anacrónico completamente. Entonces. El código del vendedor, ¿dónde está? El código del vendedor. No, no. Acá hay un código. Yo te paso una tabla de vendedores. En este caso tiene como que una tabla de vendedores. Ah, tú la limpia, pues ahí está. Pues ahí está. Es una fácil, ¿no? Y la tabla, ¿no? Como le dije, hay un maestro de productos. Que el maestro de productos. Es así. ¿No? Por primero, un ejemplo. Si usted tiene formatos más raros. Este, puedo. Pásenmelo. Porque de repente puedo bloquearlo. Para que más gente resuelva el problema. Más gente, ¿no? Porque yo no entiendo cómo podemos hacer el sistema. Para hacer que la gente sufra por gusto. O sea. Comer de una tabla y hacerlo, hermano. Para eso está el computador. Para hacer cosas manuales, ¿no? ¿Ok? Para hacer cosas computables en todo caso. Ok. Entonces tengo que mezclar. Sacar el código 3 que son vestidos. Y acá tengo el precio unitario. Es más. ¿No? Y es más. Tengo el precio unitario. Y acá tengo, ¿qué? La cantidad vendida. O sea. Si le piden monto. El precio con cantidad. Para cada uno. ¡Qué lindo! ¿No? Tenemos más o menos hasta las 12 de la noche. Pero la otra alternativa es. Vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo una opción que se llama que data. ¿No? Y si lo digo que data. Va a venir data de Viaja a las Estrellas. ¿No? Ventas. Abrir. Me pone el archivo de ventas y me dice. Watson, ¿eh? Aquí estoy yo. Facturas, en las facturas. Edito. Y este señor que se abre acá. ¿Me encanta todo? ¿Le voy a editar? ¿Le voy a otra cosa? Se abre una ventana que se llama el editor de consultas. Que es lo mejor después de la bautilidad. O sea. No sé por qué siempre dicen así. Lo repito. Pero es. Tiene que ser su amigo. Este señor se inventó para ganar la data más marciana que existe. Correctarse donde esté. Y ponerla amigable. Y hacer lo que se repita toda la vez en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces en este caso es bastante amigable. Porque tengo el número de factura que es un número. Tengo la fecha que es una fecha. ¿De acuerdo? Que es un tipo de fecha. Acá está el tipo de fecha. La cantidad, el código, el código producto. No es nada raro. Cerrar y cargar. Bueno. He traído. En este caso estoy importando mi Excel a mi Power BI. ¿Todo bien? Acá tengo en esta tabla. Power BI. ¿No? Yo sé que hay muchas preguntas. Evidentemente no es el curso. Pero que digan. ¿Qué cosa pasa al final? ¿No? Voy a traer otra data. Que es el otro Excel. Que es el maestro de vendedores. ¿De acuerdo? Y el maestro de vendedores cuando abro. A ver. Whatsapp. Vendedores. Ah. Ya. Bueno. Vamos a editar. Y por editar le digo. No puedo que esto sirva. ¿No? Se pido el sistema. Pero no puedo. Entonces agarro. Esto de acá. Se nota que las tres primeras filas no sirven. ¿No es cierto? Debería eliminarlas. Entonces agarro le digo. ¿Sabes qué? Remove. Top rows. ¿Cuántas? 3. Entonces automáticamente. Cuando el siguiente maestro de este archivo. Tú le da refrescar. Y le va a quitar la temperatura. Y otra cosa que aparece acá a la derecha. Es una serie de los pasos que ha aplicado. Porque la data no se adultera nunca. ¿No? Si yo pongo clic en el penúltimo paso. Mira como regresa. Estoy viendo como la vista de lo que pasa. ¿Qué pasa? La primera fila de los encabezados. ¿Y esto es? ¿No es cierto? Ahora. Acá ha identificado esto como cualquier tipo de datos. Y lo voy a poner como numérico. Y ya está. Nada de marciano. No era tan difícil. No era tan difícil. ¿O no? Falta el tercero. ¿O no? Falta el tercero. ¿Sabes? ¿Sabes? Ah. 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 Voy a editar. ¿Se acuerdan? Productos, ¿no? Está todo en formato marciano. ¿No es cierto? Perdón. ¿Por qué? No. Está en texto. No. Está en texto. Está en texto. Ah. Que Excel tenga asociado por Windows. Abrir los Sb es otra cosa. Esto es texto, ¿no? Abrir con Notepad. Ah. 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 y otra cosa que le voy a decir es una cosa que necesitamos a veces mucho que se llama o sea repite el uno para abajo no antes estaba así ahora 1 2 3 4 perfecto último paso sabes que este señor que está acá va a ser el nuevo este el nuevo la columna pivoteable vamos a pivotear esta columna y vamos a decir que los valores no no se agregan y esto lo remueve esto es no extensión o se puede hacer unos clics también lo que quieras eso se puede buscar pero pasado de esta marcia nada cortesía del tec y de base de datos a esto en cinco puntos y lo mejor de todo es que cuando me cambien el archivo no sólo se aplican todos estos pasos perdón todos estos pasos se aplican de nuevo queda claro no puedo ponerle 20 pasos más referencia para entender que tu cabrón gigantesco con un punto de vista de 12 12 12 pero con el chiname o con el pecho de la esquina de la izquierda con una subjeta que te dice está con esta parte del anterior y ojalá que esté todo bien porque tiene media hora para presentar todo cierto de acuerdo por eso no se corta el pelo para poder ganarse ya está ya está como ya está que así es ahora y se sabe que facturas dices en la cantidad fin es la cantidad y le dices quiero ver por producto ahora buscas mira mira es lo que nos pasamos a las dinámicas no que es yo tengo mis tres tablas acá relacionadas una 12 vendedores se apoya que son tres tablas no sólo es en una sola cuando está más ordenado y el producto yo quiero el nombre para gastar pantalones vestidos zapatos voy a visitarnos pero todo bien sí ok no se veremos porque quiero mostrarles un par de cosas acá está este por cantidad por producto y yo quisiera de repente ponerlo por no sé cantidad también por nombre de vendedor vamos a dejar en barritas después vamos a perder con los gratuitos que hay miles o no hay miles pero hay decenas para poder jugar y luego hay que saber qué pero quiero ver los por área entonces quiero operar y quiero faltar por área equipa de equipa al y matar una vida no hay nada pero hay una cosa más antes de pasar porque falta calcular el monto por eso por cantidad que pasa si yo hago clic en pantalones no tiene el resto no no los míos mi recado que haga y miren qué pasa abajo 3 2 1 nada por aquí nada por allá cómo se distribuye la venta de zapatos por los vendedores abajo o venden abajo y yo explique en javier corra que vende javier por la javier corra vende vestidos no vende nada al toque y mucho nada se da cuenta que están cruzados no se explica trabajo y es una clase de filtro como se filtraría todo o se lo que pasa es que funciona este quiero hacer otra cosa que no tiene más o quiere la cantidad ¿El monto o el mapa? ¿El monto o el mapa? ¿Monto? ¿Mapa? Sí, claro, pero ¿cuál es el primero que va? ¿Mapa? ¿Mapa? Ya, última vez. ¡Monto! Ya, ¡Mapa! Monto. Ok. De hecho el problema más difícil es el monto. No, porque el mapa es... Se le coloca el otro, pero todo bien. Te digo desde ya, si no nos acasa el tiempo, que el mapa es este. Pero todo bien. Por acá cambia los gráficos. Este gráfico no lo quiero, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, ¿no? Y según tenga sentido, ¿no? Se va pintando. Todo bien. Pero el monto es más complicado. Porque para el monto, observe usted, ¿no? En los casos de la vida real, ¿no? ¿No? La cantidad está en una tabla y el monto está en la otra. ¿No? Hay que saltar por el rato, ¿no? Está en la otra. Pues, pues, ¿cómo lo traigo, wey? Pues, ¿cómo lo traigo, wey? Pues, ¿cómo lo traigo, wey? Fácil. Yo puedo decir acá, puedo caer una columna. Una columna en la tabla de ventas que me diga, ya que es un acto, yo sé que es un acto del P, pero que... Acá le digo, ¿sabes qué? Yo puedo caer así una columna que se llama precio. ¡Ah! Perdón, voy a hacer clic acá, me emocioné yo solo. Monto es igual a... Cantidad se llama... Penta, perdón. La tabla se llama factura, ¿no? Factura que es una tabla, cantidad. Una columna, el nombre completo de una columna es el nombre de la tabla porque hay muchas y el nombre de la columna entre corchetes. ¿Todo bien? Aquí no he hecho nada, Marciano. Esa es la cantidad. ¿Cómo encuentro el precio? Le digo, ¿sabes qué? Multiplica por el precio. Pero así no funciona. ¿Sabes qué? A ver... Exactamente. Primero el problema. Yo tengo mi tabla de facturas y una línea particular está asociada con la tabla de productos donde está el precio, ¿correcto? Una pregunta. Para una factura, ¿cuántos productos están asociados? ¿Uno o varios? Uno. Uno. En este momento lloro. Uno. ¿Por qué? Porque miren acá. En una factura... No hablo de la vida real. Hablo de aquí. No, en este ejercicio, cada factura tiene un solo producto. Cada item, ¿de acuerdo? Cada uno tiene uno. Cada línea tiene uno. Cada línea tiene uno. Cada línea tiene uno. Cada línea tiene uno asociado. Entonces yo quiero buscar el producto relacionado. El producto relacionado que sea el producto y que sea el precio. ¿Qué tal? ¿Cómo diría la canción? Dime si te disfruto. Mostración. ¿Qué está? Alucina. Entonces agarras acá. Dices acá. Dices, ¿sabes qué? Dices, ¿sabes qué? Al revés. Quiero poner el monto y quiero verlo por producto. Y te das cuenta rápidamente, acá uno vas a poder jugar mucho con el formato, que por más que por cantidad se vendan más pantalones, por monto se venden más. Es más, si alguno conoce un poco más de Power BI, sabe que hay una manera más elegante de hacer esto. Porque al hacer una columna uno ocupa espacio, ¿no? Que todo bien porque acá hay espacio para regalar. Pero si no, yo creo una nueva medida que sea, ¿no? Que no. Voy a llamarlo monto, voy a llamarlo así solo para presumir. Monto elegante, que es la solución elegante, que es igual a la multiplicación en la tabla de ventas, ¿no? Perdón, la tabla de facturas, la tabla de facturas, toma de, ¿qué cosa? Lo mismo que puse ahí, ¿no? De nuevo, facturas, cantidad, multiplicado por el relacionado, que es la tabla de productos, el precio. Y debo sacar exactamente lo mismo, solo que no hay ninguna columna creada. Si lo hago clic acá y reemplazo esto, tiene que collares tiene 220, ¿correcto? Y reemplazo monto por monto elegante como fantomas, que es menos elegante. Acá está. Y por qué es más elegante, alguien tiene una idea, no es necesario en esta disertación entender, pero es mucho más elegante y potente hacerlo como la segunda vez, como la primera. Porque la primera vez, yo ocupé un caráculo que ocupe espacio y se asiguió la profila. En la segunda vez, es un caráculo que no existe, existe, solamente se calcula la demanda. Y ahí es donde brilla este señor. Y se te da cuenta que hay un problema medio complicado de precio, por facturas, se resuelve un 4 o 5 días. El problema es mucho más complejo que el 5 días. El problema es mucho más complejo que el 5 días. El problema es mucho más complejo que el 5 días. No eres el problema de la arena. Yo no estoy en todos los diferentes. No estás aquí. No estás aquí. No estás aquí, no vas el problema. No estás en todo tipo de negocio, no estás en todo tipo de negocio, no estás en todo tipo de negocio. estas cosas complejísimas que hasta ahora yo creo resolver fácilmente ya te peleas con la fórmula dos horas si quieres googleas y buscas no es fácil no digo que es fácil la clave funciona para todo porque además además esto funciona funciona aquí todo se filtra y hacemos el mapa el mapa que necesito el área y la cantidad el filtro con un mapa y es este y